El viernes 2 de septiembre se realizó la 50ª Cena Solidaria en la Taberneta-Ristorante organizado por la Red Solidaria de Villa General Verano. Resultó una noche dorada con muchos vecinos y vecinas que participan desde aquella primera cena en el 2013. Además, se sumaron turistas. Un salón colmado donde hubo reencuentros, festejos de cumpleaños, sorteos y un bingo musical muy divertido que permitió que algunos de los presentes se animaran a cantar junto a Susana Martí. Gran artista, con una potente voz y un gran corazón solidario, quien siempre participa en los eventos de la red. Fue así que compartió micrófono y también hizo bailar a todos. Un agradecimiento a Susana por su dedicación y entrega de parte de la red. El agradecimiento también a Gaby Pinoche de la Taberneta, quien recibió a todos con el staff muy profesionalmente. Las felicitaciones a los chefs Ariel Ramírez y Salvador Villeta, los cuales representaron a la Villa en el torneo de chefs recién llegados de Buenos Aires. También deleitaron a todos los presentes con sus platos. Asimismo, el agradecimiento a Cristina Colomba por la torta de los 50 años y Isabel Ramos por los pins que estrenaron por los más de 20 años de la Red Solidaria de Villa General Verano. El agradecimiento a cada uno de los comerciantes y amigos que aportaron con premios y a cada uno de los presentes que se divirtió en una noche que fue pura celebración. Que también tuvieron ocasión de realizar el lanzamiento de la venta del bono con motivo de los 20 años de la red. El cual tiene dos números. El sorteo será el 4 de noviembre en la próxima cena. El valor 500 pesos y comprende 10 alojamientos y 10 almuerzos o cenas. El resultado económico, el restaurante donó 33.400 pesos, importe que se destinará como aporte a la construcción del nuevo hospital de Villa General Verano. Mientras que Susana Marti donó lo recaudado para ella en el bingo musical. Que descontado los gastos de organización quedaron 10.000 pesos. Ese dinero se destinará en parte para ayudar a una vecina que se encuentra con un tratamiento oncológico.